Si, lo que viste en el titulo, ha pasado Typhoon y Chris Games juntos de nuevo en plena championship Para quienes no sepan, esta es la primera parte de dos Esta primera parte sera subida aca en mi canal La segunda la subiremos en el canal de Chris En el cual en mi canal es exactamente lo que acabas de leer Nos ponemos a rankear en plena championship usando clases predeterminadas Que de hecho ese dia todo lo que podia salir mal, salio mal Osea a Chris le estaba fallando bastante el internet A mi me empezó a doler la cabeza como a las dos partidas de haber empezado muchisimo Por lo que era un momento perfecto para hacer alguna de estas estupideces que tanto nos gusta Básicamente las reglas son bastante sencillas Estamos ahora mismo en la fase de grupos de la championship de COD Mobile Por lo cual somos 5 jugadores en partida entre ellos, estamos Chris y yo Uno de los jugadores escoge que tipo de arma vamos a usar en la championship El otro jugador tendra que escoger que arma de esa categoria usamos Ejemplo si se escogio fusil, otro tendra que escoger uno de esos fusiles para que el resto del equipo lo usemos Y el ultimo compañero de equipo escogerá una skin de las de color morado de este juego Y dirá cuales son los accesorios de esa clase predeterminada Y todo el equipo tendra que usar esa clase Probablemente son de las ideas mas estupidas que se me han ocurrido hacer durante una championship Pero que nos salieron partidas bastante interesantes Asi que empecemos Vale Frost, ahora es tu turno, que escoges Subfusil Subfusil, vale Loquillo, que subfusil escogemos A ver Jerry, no me mentira la KSP La KSP, hostia La cuestión es que en la KSP solo tengo la skin del pase de batalla Entonces, usamos esa Culata liviana Empuñadura frontal Cédula roja Recarga rápida Y adhesivo de empuñadura crujiente Ok, ok, que skin nos ponemos ahora Vayamos con la skin de botsito Espérate, espérate Outraider Arctic Uf, mítica, eh La primera Outraider Hostia, ¿cuáles son estos mapas? No los conozco Oh, por fin me ha tocado en Terminal Tanto que lo quería, eh Venga Vamos a darle, vamos a darle Ah, güey, ya valió Eh, creen poder entrar, tío Es que lo veo complicado, eh Intento, intento, intento Pero no, no, no No, esto me mata, esto me mata A mí no me mata Uf, me, me, me están enculando re blateo Cada uno cubre una skin Cuidado con la LK No, el maldito cochecito No, tío, el tipo tenía el inhibidor este del coche Rancheta Recorcholis Perdón por la palabra Pero santa espantupla Oh, tío Es que, tío, la LK-24 está brutal ahorita En serio ¿Qué? ¿Estás muerto? No, me mató el blaster, todo listo Lo siento, seguimos A ver, va a ser muy random Con los nombres Tío, tío, tío No, eh, ya hay uno en el punto, eh Hay dos en el punto, mentira Ok, ok, ok Vamos, chicos Que esto se remonta Remontable, sí, sí, sí Remontable, remontable Remontable, remontable, vamos, pero vamos, vamos A no ser de que tengamos el buffeo máximo en nuestras skills Eh, lo veo complicado, eh Vamos, 7 segundos Vamos, 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 vamos Se puede, se puede, se puede Resisten No, aguantan, aguantan Voy con golet Voy con golet No, me bugeé No pasó por acá No, no pasó Eso fue una partida de Terminal realmente bastante caótica Es que en serio, tío, solo se nos ocurre esto a nosotros, eh Pero, hay que redimirse Por lo cual, vamos con la siguiente partida Oscar, ¿cuál arma usamos para rankear? Fusil de asalto Vale, Rapone ¿Qué arma, qué fusil de asalto usamos? Rapone, la CR-56 AMAX Ojo Y el último, loquillo De las skins moradas que tengas de la AMAX Escoge una que tenga una skin predeterminada, la que más te guste Y usamos esa clase La Dark Mater Culata de intruso Culata MIP de rastreador Cargador ampliado A Y adhesivo de empuñadura punteado Pues nada, gente Esta va a ser nuestra clase para rankear en Championship Tenemos menos 31% de dispersión de balas Bueno, se puede salir Ahora sí está el equipo bien, bien, muy chulo, eh Yo me imagino la cinemática de inicio en el equipo enemigo flipando Pues nada, vamos a darle a rankear Mira, como punto positivo te puedo decir Que esta vaina apunta rápido, eh Igual de rápido que como vamos a morir, pero bueno No lo vemos Estoy casi, despicuada una balita, eh No hay, no hay, no hay Divino, es decir, me alejo yo estoy en el siguiente eh yo también ya voy un tross ahora que ya te moriste por estar quemado aguantar 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 oh tio si 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 uff no me pangulo lo que yo voy a tratar de cubrir zonas el goliath que se quee en el punto eh el goliath que no se mueva de ahi estoy mimido en el punto nadie me mueve de ahi hay uno en la esquina de los carros uyy ay 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 me encanta ese respawn me encanta ese respawn Yo voy rotando para el siguiente eh, yo voy rotando para el siguiente, pero ya No, me reventaron, me reventaron Muerto, muerto, el que te reventó Manténganse ahí, manténganse ahí eh Yo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy corriendo la interna Yo voy a descubrir el externa entonces No, no puedo hacer más ahí eh Vale, lo tenemos, lo tenemos El punto, el punto, el punto Vale, uno arriba, uno en nuestro respawn, uno en nuestro respawn Lanzo contra, buenísima eh Vengo de la cordita del video de Chris y es que esto me parece un arma meta eh Casi como la CBR Y esta sería nuestra victoria en plena championship usando clases predeterminadas todo el equipo Por lo cual no olviden que si quieren ver más videos de este estilo pueden suscribirse y activar la campanita y estar viendo todos los videos recientes del canal Y también recordarles que la segunda parte que grabamos ha sido en el canal de Chris Games Les dejo el canal en la descripción Yo por mi parte gracias por acompañarnos, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau